Estamos aquí, entrenando a Shuri, para que veáis como se entrena, un perro del atleti, mira lo que tenemos aquí, que canta y todo, mira, y ahora, Shuri, venga, ataca, ataca a muerte, venga, vamos, vamos, venga, venga, dale, dale duro ahí, claro que sí, a un atleti, claro que sí, dale, dale duro ahí, mira, 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 la yugulada, la yugulada, diga sí, venga, pero venga, pero venga, pero venga, venga, esto es un perro fiel, eh, me parece a mí que no va a acelerar tú tu cumpleaños, te va a faltar una hora, ala, ya está, muy bien, Shuri, ay, estripando, diga sí, venga,